Martín, te aseguro que el sueño parecía real. Era sobre el futuro. Sobre nosotros. Recuerdo que a ti te despedían. Espera, ¿cómo que me despedían? Hilde. Hilde, es ahí donde vivimos. Bueno, me refiero que es ahí donde vamos a vivir... algún día. Martín, solo ha sido un sueño, ¿verdad? ¿Cómo estás, gran Martín? Bonito, cuatro ruedas, ¿eh? Veamos quién corre más, en cuanto se ponga verde. No, gracias. ¿Ahora qué eres? ¿Un gallina? ¡Qué me parece! Martín, no. Sujétate donde puedas. ¡Adelante! ¡Prepárate! ¡Sí, allá voy! ¡Más, más, más! Señor, habría chocado con ese Rolls Roy. ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más!